¿Cómo sumar estos números? Para ello vamos a realizar lo siguiente. Coloquemos aquí este 0,5. Recordemos que 0,5 se puede expresar también como 5 entre 10. Ahora le vamos a sacar quinta a 5 y a 10. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Entonces 0,5 es igual a 1 medio. Ahora recordemos que 1 medio se puede expresar también como 2 elevado al exponente menos 1. Entonces en lugar de este 0,5 vamos a copiar su equivalente que es 2 elevado al exponente menos 1. Entonces esta suma se va a transformar de la siguiente forma. 2 elevado al exponente menos 1 elevado al exponente menos 1 más 2 elevado al exponente menos 2 y más 2 elevado al exponente menos 1 elevado al exponente menos 3. Ahora recordemos el siguiente teorema Si tenemos a elevado al exponente m y este elevado al exponente n Entonces esta potencia se puede expresar también de la siguiente forma Colocamos la base a y multiplicamos estos dos exponentes m por n Entonces vamos a emplear este teorema De acuerdo a dicho teorema podemos expresar esta potencia de la siguiente forma Colocamos la base 2 y multiplicamos estos dos exponentes Menos 1 por menos 1 Vamos a realizar lo mismo aquí Colocamos la base 2 y multiplicamos los exponentes Menos 1 por menos 2 Finalmente vamos a realizar lo mismo aquí Colocamos la base 2 y multiplicamos sus exponentes Menos 1 por menos 3 Ahora operemos Coloquemos esta base 2 y multipliquemos arriba Menos 1 por menos 1 es simplemente 1 Ahora operemos aquí Coloquemos la base 2 y multiplicamos sus exponentes Menos 1 por menos 2 es 2 Finalmente operemos aquí Coloquemos la base 2 y multiplicamos sus exponentes Menos 1 por menos 3 es igual a 3 Ahora operemos 2 elevado al exponente 1 es 2 Más 2 elevado al exponente 2 es 4 Y más 2 elevado al exponente 3 que es 8 Finalmente sumemos aquí 2 más 4 más 8 es igual a 14 Y ya tenemos resuelto este problema Bueno, entonces nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!